Hey, 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 uh Empecemos la batalla Y una vez para ver que lo que es Que me voy del país, que hermanito yo lo sé Porque para Chile yo me iré Pero tranquilo, que podrás ver toda mi batalla Por el internet Escucha que lo que es, de para que te espera Yo te presentaré La música rapera, en Chile Alzaré mi bandera, pero te voy a traer Un recuerdo para que los peguen Tu rivera A ver tu corazón, tu buena banda Es una cara, hermano, que yo tengo en patata Es decir, el criminal a buscar a manga Y tú te vas a quedar El desfile a tu estaca, papá Espérate un momento, detente Esto es algo incriminado Aquí sin suplente Por favor, mi hermano, impotente Que te tire para acá y en la pepita de la frente Esto es algo incursal Muy serio Es una cara, hermano, que yo tengo el criterio Este se lo empuja Me multe las alas, pero yo creo que le di Unes con esta bruja Se me da a tu contexto Tú estás claro, compañero Yo tengo el argumento Porque represento a Venezuela Como eres una bruja, vete Porque de que vuelan, vuelan Voy a matarte con mi estilo y mucho fuerte Este está buscando que una patata y mandarme a muerte No fíjate que tiene tanto estilo y tan real No crees que este rap no puede tener una moral Oye, tú, pendejo Venga acá que te lo explico Canta como ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¿Entendiste como yo empezó tan solo explicarte? Dicen que tiene que haber uno con el cantameto Pero eres un ignorante ¡Hombre, hombre! Venga acá si tú rapeas Este pollo se cae y se mea O sea, de que le falta flow, le falta más que talento Una pregunta a tú le ves una cara violenta No, no, el único que tiene es puto mal aliento Tú te aclaro que mi pena en tu culo ya está hielo Esto es así, como llego y te explico, no Me hables de que tienes ritmo, yo limito Yo te canto nada más para que sepas De que te voy a dejar con tu vieja Pa' que sigas poniendo arema ¿Entendiste que es así? Mucho flow para ti Yeah, yeah, yeah Voy a matarte más flow que lo que puedes ver ¿Para qué me miras? ¿Pure marico que me quieres besar? Parla con un grimo para ver si quieres morar Todo el mismo que viene la gente Voy a matar y te vuelvo a dejar sal Hacer la sala de un hospital ¿Para qué respíes? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a este pollo si le chiguires? Yo canto como canto un petareño de verdad Y la parte más bonita es que te chupo a mi bondad ¿Entiendes que es así? Como tan solo te rachudo No le canto yo al público sino a este pago ¿Entiendes que es así? Porque yo soy bien criollo Con las rimas que yo canto Te coño este pollo Porque aquí se rapea y se guasea ¿Qué pasó? Que me se sigue Mira toda tu diarrea O sea, de que aquí tú no chequea Te mandé una patada y derechito paladea Pendejo ven acá No sé qué va a tirar Me habla de acá Pero no tiene ritmo y no sabe en verdad Yo muestro el talento del cual tú no tienes Ni por qué ganes millones y me hables de los bienes Me dijo que para Chile este punto seguiría Seguro el asesino de primero violaría A este gran pendejo que dice de anomalía Si estás claro que esta noche te vi una buena orgía Mira, cómo es eso y qué orgía Tú estás claro, hermano Ellos girando en esos días ¿Quién diría que asesino tú lo nombrarías? Pero si lo conociera por mi madre te lo mamaría Váblale, hermano Váblale, hermano, me llamo en el coche Tú estás claro, hermano, se prendió en el coche Tú estás claro, tú eres coche Y así como canta tu querita me da el culo por la noche Váblale, hermano, pues ya tiene idea Con el tiro criminal que ella te padea Solamente vea Este que es un gallo, pero su gallo solamente Manamuevo, cacarea Váblale, claro, hermano Lírica que implaza Solamente, yo voy por la plaza Ustedes crecen que para Chile se va Yo me voy a ir Y te voy a mandar un saludo por la cuenta Escúchame, papá Yo sí me concentro Y, hermano, yo sí tengo el argumento Yo tengo mucho talento Tirando para el piso para que vea Cuál es mi movimiento Oh, shit, todo poco Yo sigo rapeando criminal Mi hermano, te explico Espérate que yo soy el en sí Y hoy mismo el menor Quedó muy menor contra mí Ok ¿Qué dice Maracrui? Vamos, acá ¿Qué dice el jurado por ahí? Listo, jurado Primer… La cuenta es de tres… Uno, dos y tres… ¿Ya era tenor? ¿O qué? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!